por la salud de gustavo cerati que como todos sabemos sigue todavía y malito en el coma inducido se hizo el jueves hizo un encefalograma y aparentemente no hay ningún daño cerebral pero aún las cosas no se sabe hasta que despierta realmente vamos a ver con bartola a ver qué nos dice inaugurando un nuevo local en jesús maría encontramos a bartola la criolla se mostró conmovida por la delicada situación del cantante gustavo cerati de otro lado aprovechó la ocasión para recalcar que los homenajes deben hacerse en vida y que hay muchos que merecen este reconocimiento el señor guiller al señor iván cruz a la señora anamel va a la señora gaby ceballos la señora linda loren valores de la música romántica en el perú a los señores panchito jiménez rafael matallana este granado chela apolo augusto polo campo y muchos más compositores peruanos y cantantes que todavía están vivos háganle homenaje precisamente rindió un merecido homenaje a don lucho barrios estamos tratando de que se le recuerde de que se le dé el lugar que merece yo creo que los homenajes después de que uno ha muerto no no son tan valideros pero en este caso como no hemos tenido la oportunidad de aprovechar a lucho en el perú es que les queremos rendir este homenaje a él aquí en vacu pisco y cajón un saludo para roger y giovanna tú sabes roger que te amo giovanna un cariño muy grande no te conozco pero un cariño muy grande pero roger nosotros somos patas y barranquinos un besito un besito